¡Hola chicos! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video aprenderemos palabras con letra A. Árbol Abeja Anillo Aguacate Auto Araña Arcoiris Agua Azul Abuelo Autobus Ardilla Amigo Ajo Ajo Albañil Albañil Amor Arpa Arte Aguja Aguja Arbusto Y por último Alegre Esto ha sido todo por este video, recuerda que si te ha gustado me puedes regalar un like o lo puedes compartir, o si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas, o nos puedes apoyar simplemente con no saltar los comerciales. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Aguja 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 Aguja